Bueno, tenemos información de interés de la viruela del mono. Segundo caso es confirmado en Guatemala. Presta atención porque allá las autoridades de salud han confirmado el segundo caso. Vea cómo son las cosas. Va acelerado el contagio. Por esa razón usted debe conocer a detalle esta noticia. Jensi López, adelante. Hola Axel, buenas tardes a la audiencia de TN23. Efectivamente autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han confirmado el segundo caso de la viruela del mono. Acá la jefa de epidemiología de la cartera salubrista explicó que el primer caso de viruela del mono en el país se confirmó el 27 de julio. Ahora bien, ayer las autoridades de salud también confirmaban otro caso. Es importante mencionar que las dos personas que han resultado contagiadas de la viruela del mono son hombres, ambos originarios del departamento de Guatemala y quienes han tenido contacto sexual con otros hombres de origen extranjero. Esto era lo que explicaban las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, quienes explicaron que actualmente en el Laboratorio Nacional de Salud se cuentan con más de mil pruebas para la detección de la viruela del mono. Pero Lorena Gober, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, amplía detalles acerca de estos dos casos de la viruela del mono que se han confirmado en el país. Veamos. Tengo que informar que tenemos ya el segundo caso confirmado. El primer caso inició síntomas el 17 de julio y el segundo caso inició síntomas el 23 de julio. ¿Cuándo fueron detectados estos casos? Pues el primero fue detectado el 27 de julio y el segundo caso el día de ayer, el 3 de agosto. El 1 de agosto ya tenemos el reporte de otros tres casos sospechosos, sin embargo, todavía estos casos por situaciones de privacidad y de delimitaciones todavía no se les ha podido tomar muestra. Sin embargo, esperamos que el día de hoy a mañana ya tengamos las muestras para poderlas enviar al Laboratorio Nacional de Salud. Y el día de hoy estamos con el reporte de otros tres casos sospechosos en el país. ¿Cuál es la caracterización de los casos confirmados? Son pacientes masculinos de 31 y 27 años. Ambos residentes de la ciudad de Guatemala, ladinos. No tenemos identificado que haya habido alguna situación de alguna relación epidemiológica, algún nexo epidemiológico entre ellos. Sin embargo, estamos investigando. Son ladinos autoidentificados como hombres que tienen sexo con hombres y tienen el factor de riesgo de ser VIH positivos. Fueron identificados en la clínica de enfermedades de un hospital de la red MESPAS. Tienen una sintomatología leve y ambos están en aislamiento domiciliar. Eso es algo muy importante porque fueron dados, fueron identificados en un hospital, sin embargo, fueron egresados de la consulta externa a su domicilio para poder, con todo el plan educacional, tanto para ellos como para su entorno. Gracias. 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 Gracias.